Fue un flechazo tremendo que tuve de emoción Cuando lo vi entre las luces del cálido lugar Yo presentí que iba a descubrir a mi pareja ideal Que alguna vez la soñé llegar esperando quedarse en mí Me dio que lo estaba observando, se aproximó hacia mí Me preguntó si podía sentarse a conversar Unos minutos pasaron y me enamoraba de él Me dio la mano para bailar, lo dejaba de verlo a él Quiero seguir con él bailando hasta morir con él gozando Esto no se puede terminar, es tan genial, de mí él no se irá Quiero estar con él a solas, quiero besar su piel dorada Esto no se puede terminar, te voy a amar con todo hasta el final En esa noche sin tiempo, la música siguió Llenaba todo el momento, mis ansias de amar Yo no podía creer que él me causaría temor De que algún día fuera a perder su ternura y su amor Quiero seguir con él bailando hasta morir con él gozando Esto no se puede terminar, es tan genial, de mí él no se irá Quiero estar con él a solas, quiero besar su piel dorada Esto no se puede terminar, te voy a amar con todo hasta el final Quiero seguir con él bailando hasta morir con él gozando ¡Gracias!